Bueno, hoy vamos a hablar de algo que me preguntan muy frecuentemente, tanto como los alumnos, como clientes, como amigos que por ahí quieren saber si en realidad es bueno un motor de dos tiempos, un motor de cuatro, o saber si el motor de dos tiempos ya dejó de funcionar. En realidad, lo poco mucho que sabemos de la mecánica es que el motor de dos tiempos es un motor muy contaminante a la hora de trabajar, por ese mismo método han apostado mucho más a la industria automotriz a los motores de cuatro tiempos, porque con el motor de cuatro tiempos reducieron la contaminación. El motor de dos tiempos, si bien es contaminante, tiene sus ventajas y sus desventajas, ya sabemos que es la contaminación. Y el motor de cuatro tiempos también tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Ventajas de un motor de dos tiempos, en este caso sería un motor de dos tiempos, es más conocido como dos tiempos porque es ligero, en una vuelta de cigüeñal hace una explosión y en un motor de cuatro tiempos, para que haga una explosión, tiene que dar dos vueltas de cigüeñal. ¿Qué quiere decir eso? Que el motor de dos tiempos, en ciclos, es mucho más rápido. Se ahorra 360 grados para cumplir una explosión. En el caso del cuatro tiempos, tiene que hacer 720 grados para realizar una explosión. ¿Cuál es la otra ventaja del motor de dos tiempos? Es que al ser un motor de dos tiempos y alimentado por nasta y una mezcla proporcionada que es mezcla y aceite, tiene el cárter seco. Y al tener el cárter seco, nosotros podemos manipular un motor de dos tiempos a varios ángulos. O sea, lo podemos poner en cualquier ángulo que mientras esté, como tenemos el cárter seco, no tenemos nada dentro del cárter, podemos mantenerlo en funcionamiento. En el caso de un motor de cuatro tiempos, al tener, al ser el cárter en paño de aceite, no podemos correr con la misma suerte. Porque al sacarlo fuera de nivel del motor, al sacarlo fuera de nivel, nosotros ya sabemos que el chupador de la bomba aceite se puede quedar sin aceite, no puede levantar el aceite, deja sin la película que forma por el sistema de lubricación y ahí empieza a haber fricción. Y después la otra pregunta que me preguntan, pero si se queda sin aceite, entonces ¿por qué el motor de dos tiempos anda sin aceite? Ahí está el punto donde uno tiene que llegar. El sistema de lubricación de un motor de dos tiempos consiste que la lubricación se forma dentro del precarte de compresión. Nosotros para lubricar un motor de dos tiempos tenemos que tener un porcentaje exacto de la mezcla aceite y inasta, porque otra de las grandes cosas que debemos tener es que debemos tener el porcentaje justo y que el motor esté trabajando en condiciones. ¿Qué es trabajar en condiciones? Que tenga la temperatura adecuada, que tenga todos los componentes que tenga que tener. Un motor de dos tiempos necesita tener la temperatura adecuada, porque en base a esa temperatura, cuando entra la alimentación por la emisión, ¿cuál es el método de separarlo? Muchos se preguntan. El método de separar el aceite con la nasta es la temperatura. Al ingresar la nasta adentro del precarte de compresión, y depende la temperatura que debemos tener, que en realidad es de 80 grados de temperatura, la nasta, por la lumbrera de transferencia, cumple la función de ir a la cámara de compresión, ahí se hace la explosión y se realiza, se termina de hacer los ciclos. Y el aceite, por tener 80 grados de temperatura, cae sobre el cárter, como es un metal de 80 grados que se convierte en nube. Al convertirse en nube, esa nube es húmeda y se mete en todos los componentes al ubicar, en rodamiento, en este caso, rodamiento de borilla, rodamiento de aguja de la biela. De esa forma se lubrica un motor dos tiempos, con el porcentaje justo, no con exceso de porcentaje, porque muchos me preguntan la otra teoría, me dicen el otro mito, ¿es mejor que humer? Y que no deje humer? No, no, no. No es el método adecuado. Nosotros, si nosotros lo hacemos humer, por lo general el motor dos tiempos va a producir más hollín. Al producir más hollín, la carbonilla esa que queda, se pega en toda la carcasa de la precámara de compresión, se pega en la lumbrera de admisión, de transferencia, de escape y empieza a obstruir y eso provoca exceso de temperatura. Al provocar exceso de temperatura, ya no tenemos un motor en condiciones para que funcione. Ya vamos a tener más temperatura, al tener más temperatura tenemos más fricción. No va a lubricar lo que tiene que lubricar un aceite, al tener más temperatura, el aceite cuando cae ya no se convierte en hollín, se convierte, perdón, el aceite cuando cae en una temperatura excesiva, no se convierte en nube, se convierte en humo y el humo que es hollín. El humo no va a lubricar, el humo lo que va a hacer es perjudicar y juntar mucho más hollín. Nosotros debemos saber que por ese método se lubrica un motor de dos tiempos. Ahora me preguntan, pero el motor de dos tiempos lo que tiene que es más liviano. Este es un cilindro de condición de dos tiempos y tiene un peso excesivo. Esta es una culata de dos tiempos que también tiene un peso excesivo. La diferencia de un motor de dos tiempos y un motor de cuatro tiempos es que para realizar los cuatro ciclos, el motor de dos tiempos necesita 360 grados. Y cada 360 grados cumple una explosión, o sea, que cumple el ciclo completo del motor. Y un motor de cuatro tiempos necesita 720 grados, o sea, que dos vueltas de cibuñen. Me preguntaban todo por qué es más ligero. Obviamente que el motor de dos tiempos se compone con culata, cilindro, lumbrera de transmisión, lumbrera de transferencia y lumbrera de descarga. ¿Cómo es el carter seco? Son dos bloques laterales, que al unirse, estos son los dos pedazos de bloques. Ustedes si se dan cuenta, este motor estuvo trabajando con demasiado aceite y ya el hollín se empieza a pegar dentro de la carcasa del precámara de compresión. Al tener demasiado hollín pegado acá, la carbonicha que se dice, ya no, el aceite no cumple la función que tiene que cumplir, porque el aceite en la mezcla tiene que cumplir tres funciones. El aceite, cuando nosotros tenemos un motor en condiciones, cuando se separa, ¿qué hace? Cae el aceite, lo primero que hace, se desliza, por un lugar que está limpio. Se desliza, el aceite refrigera, al caer, refrigera, al hacerse nube, lubrica, ¿no es cierto? O sea, el aceite, ¿qué hace adentro? Cuando cae, limpia, refrigera, porque entra cuando la temperatura no es la que tiene adentro, refrigera y lubrica. Tres funciones cumple el aceite cuando nosotros preparamos los vehículos. El carter se forma de esta manera. Nosotros unimos el carter, el bloco, y esta parte de adentro sería la precámara de compresión. ¿No es cierto? ¿Cómo es la precámara? Porque el cilindro entra ahí de esta manera. Esto ya queda como precámara de compresión, esto queda como cámara de combustión, pero para terminar de hacer cámara de combustión necesitamos, en este caso, la culata. La culata es la que deja hermética, hermetiza el cilindro. Al hermetizar el cilindro, esto viene a ser la cámara de compresión y de combustión. Es donde se realiza la explosión por intermedio de la bujía que emite la chispa dentro de la cámara de combustión. La cámara de combustión es todo esto. Y si ustedes se puede apreciar, ustedes ven que esta cámara de combustión, miren, es todo hollín. Ese hollín es el exceso de aceite que se le agrega a la mezcla. Que no debería ser así, porque si nosotros preparamos una mezcla acorde a lo que en realidad lleva, sería mil centímetros cúbicos de nata por 20 milímetros de aceite, esto debería estar metal, simplemente metal. Para realizar el método de dos tiempos, nosotros necesitamos los componentes internos, que los componentes internos se componen en pistón, perno, aro, más conocido como segmento, rodamiento de aguja, que va en la cabeza de la biela, cuerpo de biela, pie de biela que va unido al muñón del cigüeñal, cara del cigüeñal, y en este caso van, los porta rodamiento de bancada. Eso sería el componente interno de un motor. ¿Cuál es la ventaja de un motor de dos tiempos? Que un motor de dos tiempos tiene dos aros, porque solamente anda por compresión. Todo lo que realiza el motor dentro de dos tiempos lo hace, lo realiza por compresión. ¿Por qué? Porque el cárter es un cárter seco, al no tener aceite no necesitamos el rasca aceite que en realidad lo vamos a encontrar en el cuatro tiempos. La ventaja de estos motores es que un motor puede andar en varios mambos. La desventaja es que un motor contamina mucho más que el otro, en este caso el motor de dos tiempos es mucho más contaminante que un motor de cuatro tiempos. Si bien en un motor de cuatro tiempos tenemos mucha, mucha más ventaja, muchas más revoluciones, mucho más torque, el motor de dos tiempos sigue siendo, en el mercado se sigue comercializando. ¿Por qué? Porque son motores chicos que a su vez el motor de cuatro tiempos no lo ha podido reemplazar. Por ejemplo, una moto sierra, un motor de cuatro tiempos no lo ha podido reemplazar. Una moto guadaña lo han reemplazado, pero en este caso no han dado, no ha dado el resultado que tendría que dar. Y el motor de dos tiempos, si bien es contaminante, en un motor chiquito, mucho más ligero, pero es más contaminante, el motor de alta cilindrada sería mucho más contaminante, por eso se dejó fabricar el motor de alta cilindrada. Nosotros ya tenemos un motor de 100 centímetros cúbicos que ya no se fabrican, son muy pocas las marcas. Si bien hay una empresa muy conocida automotriz que está fabricando el motor de dos tiempos de inyección, lo vamos a ver en otra etapa porque es mucho más complicado, un motor de inyección de dos tiempos necesita inyectorio, necesita una válvula de GR, porque la válvula de GR es la que reduce los gases de contaminación, y un catalizador, que en realidad, viniendo al caso, para llegar a eso necesitamos mucho más sensor y actuador. Bueno, hasta acá llegamos con el motor de dos tiempos, la ventaja y la de ventaja. La ventaja es que es un motor liviano, ligero, y la de ventaja es que es muy contaminante, y al mercado, al medio ambiente no le sirve. Obviamente que nosotros para trabajar con un motor de dos tiempos, como se le enseña en el curso, todos los alumnos, en esto usted lo ha visto, no tienen aceite, porque cuando ellos desarman, acá se los capacitan para cuidar el medio ambiente. Nosotros tenemos la ley 19.587, que es la ley que habla de higiene y seguridad. Higiene y seguridad tanto en lo personal como en el medio ambiente. Nosotros no podemos aprobar que una persona esté arrojando residuos tóxicos al medio ambiente. Nosotros capacitamos a las personas, a los alumnos que capacitamos en este curso, se capacitan para evitar esos arrojos de fluido, de contaminante al medio ambiente. Obviamente se arrojan en un lugar, pero en un lugar que ya está provisto para eso. Hablamos del motor de dos tiempos, sus ventajas y sus desventajas, y que se va a seguir fabricando, se va a seguir fabricando a baja sin entrada. Ahora, mucha gente me pregunta, pero por qué si yo tengo un motor de 106 centímetros cúbicos, puedo tener un motor de cuatro tiempos, que puede ser de 150 centímetros cúbicos. Este es un motorcito de cuatro tiempos. Y en un motorcito de cuatro tiempos, nosotros tenemos mucho más componente. Acá tenemos cigüeñal, tenemos culeta, cilindro, bloc, cigüeñal, biela, pistón. Y con eso tenemos un motor de dos tiempos funcionando. Obviamente que, como dijimos, que la contaminación es alta, tenemos menos componente. Acá tenemos un motor de cuatro tiempos. Y este motor de cuatro tiempos es de un grupo generador que cumple la misma función que este grupo generador. genera la misma capacidad, genera los mismos voltajes, nada más que es de cuatro tiempos. Este motor de cuatro tiempos tenemos, por empezar, se compone tapa de válvula. ¿No es cierto? Esta tapa de válvula, este es un motor que estamos restaurando, que los alumnos lo van a restaurar cuando se acabe esta. Se compone tapa de válvula. ¿No es cierto? Ya tenemos un componente más. Acá solamente tenemos culata. OHV. OHV significa que este motor tiene ubicado el árbol de leva en el bloc del motor. Si hubiese sido el bloc en la cabeza, hubiese sido mucho trae el árbol de leva en la cabeza. Este no, este lo trae ubicado en el bloc. Por eso se llama OHV. Tenemos tapa de válvula. Culata. La culata ya no es ciega. Ya tiene válvula de admisión, válvula de escape. Para que funcione la válvula de admisión y la válvula de escape, tenemos balancines. Porta de balancines. Ya tenemos más componentes. Para que el porta de balancines funcione y abra las válvulas, necesitamos válvulas. Es lo que se comunica por intermedio de unos taques o botadores que van alojados, en este caso, dentro del motor. Van alojados en esta posición. ¿Qué es lo que hace que las válvulas abran y cierren, cumplan la apertura en un ciclo, o que cumplan los cuatro ciclos? Es un árbol de leva. Un árbol de leva con válvula de retención. Esa leva, va ubicada de esta forma. Ustedes lo ven. Ahí está ubicada esa leva. Y ahí, si a ustedes le prestan atención, vamos a poner una guía acá. Si ustedes ven la guía, ahí abre una. ¿Vieron? Movimiento. Eso es lo que hace el árbol de leva. Pero ya tenemos un componente más que no tiene el motor de dos tiempos. Para que el árbol de leva funcione, necesitamos lo más conocido como cigüeñal. Y este cigüeñal va aderido de esta forma. Y lo otro que nosotros necesitamos es ese. Una vez que armemos el cigüeñal, debemos saber que debemos saber que debemos saber que Debemos saber que tenemos un punto que es de sincronización. Para que la distribución de los movimientos rotatorios se distribuyan y hagan abrir las válvulas sincronizadamente. Para que hagan la apertura de admisión y las válvulas de escape. Porque nosotros tenemos, si bien tenemos dos válvulas, tenemos una de escape que es la chiquita y otra de admisión. Ya nosotros acá tenemos mucho más componente que un motor de dos tiempos. Y este motor de cuatro tiempos va en baño de aceite y tiene su nivel. El motor de cuatro tiempos. Esta es la tapa del motor de cuatro tiempos. Y el nivel de aceite es este. O sea que, hasta este nivel, tiene que tener aceite este motor. Y este motor, si nosotros lo inclinamos un poquito, ya, como este motor trabaja con una biela, esta sería la biela, esta sería la cucharita, porque este sistema de lubricación es por salpicado o arboteo. Cuando lo inclinamos y no tiene aceite, no va a salpicar. Puede salpicar porque es por salpicado. Pero si nosotros llegamos a tener un motor con una bomba de aceite, cuando el aceite de nivel baje abajo del chupador, ya no va a lubricar el componente. Tenemos la misma biela, mismo cuerpo, misma cabeza, mismo pistón, pero tenemos tres aro. Rasca aceite, aro secundario y aro de compresión. Entonces, lo mismo componente que tenemos en un motor de dos tiempos, lo tenemos en el de cuatro. Pero, acá tenemos una biela ciega, que es la que va unida con un muñón al cigüeñar, y acá tenemos una biela que es flotante. Se llama flotante porque se le sacan las tapitas de bancada, se abre y se pone. En este caso, ya tenemos más componentes, tenemos más peso. Ya hablamos de lo que es el motor de cuatro tiempos. Después vamos a hablar de los sistemas, pero en este caso, nosotros tenemos uno, dos, tres, cuatro componentes para cerrar un motor, de dos tiempos, que es un poco más ligero, que se puede trabajar a varios ángulos, pero es contaminante. En el motor de cuatro tiempos tenemos, bloc, tapa de bloc, contando, biela, cigüeñal, árbol de leva, pulata, porta balancines, vástagos y botadores que van a... La ventaja es el peso, la ventaja del motor de dos tiempos, que es livianito, ligero, tiene un buen torque, y la desventaja del motor de cuatro tiempos, que es mucho más pesado, pero no es tan contaminante. Si bien contamina el medio ambiente, no llega a contaminar lo que contamina un motor de dos tiempos. Estos motores se hacen en, no solamente de un cilindro, se hacen en un cilindro en B, horizontales, boxers, se hacen toda clase de motores. Pero bueno, ya vemos que nosotros tenemos que tener varios componentes. Y estos componentes, en un motor, si bien todos estos componentes van calibrados, porque esto se mide por... Cada vez que se hace un motor se mide como si tiene que medir el juego axial, el juego vertical, se mide en... En estos motores, si bien son sencillos, pero necesitan un método de trabajo. Y en estos motores de cuatro tiempos, si también ven que son por ahí para uno sencillos, pero se necesita también tomar los recaudos que debemos tomar. Nosotros debemos controlar cuando armamos los muñones de la... Los muñones del cigüeñal, que la biela no esté rayada, que la cucharita cumpla su función, que no tenga juego vertical, el juego axial lo tiene que tener por movimiento, que no tengan desgaste los botadores, que no tengan desgaste los vástagos, que no estén torcidos, que cuando nosotros regulemos las válvulas, estas válvulas, tanto como en los vástagos finos o como en los asientos, no tengan desgaste. O sea, tenemos motor, como dicen, de cuatro tiempos para la gente, que es mucho más sencillo, pero necesitamos mucho más control a la hora de trabajar. En un motor de dos tiempos sí es sencillo, necesitamos menos control, pero también tenemos la contra, que los motores de dos tiempos tienen sus secretos. No todos pueden hacer funcionar un motor de dos tiempos porque tienen secretos como la carburación. Estos motores, al trabajar por vacío, necesitan... Estos motores necesitan muy buena compresión para que se produzca el vacío y así alimentarse acorde a lo que necesitan. Nosotros, un motor de cuatro tiempos, si bien necesitamos compresión, pero con una compresión muy baja también la podemos hacer andar. Y nosotros, en este motor, si nosotros tenemos un retén roto, no va a chupar aire, va a perder aceite. En un motor de dos tiempos, si tenemos un retén roto, un retén en mal estado, perdón, estos son reténes de punta de cincuñón, lo que vamos a perder es compresión y entrada de aire lo vamos a tener. Y en un retén de motor de cuatro tiempos, lo que vamos a tener es simplemente pérdida de aceite. Porque el motor de cuatro tiempos va en baño de aceite. Pero en realidad, si nosotros tenemos que comparar un motor de dos y cuatro tiempos, en el mercado, el motor de cuatro tiempos ha tenido un muy buen resultado. Hay empresas, como ya recién Automotriz, que están apostando al dos tiempos de inyección. Obviamente, nos mostré cuatro tiempos también.